En el cierre de la jornada 13 de la segunda fase de Liga Pro, Emelec recibió a Barcelona en el estadio George Capwell con presencia del entrenador de la tri, Gustavo Alfaro. Previo a este encuentro, los hinchas azules realizaron un banderazo en Samanes donde concentraban los jugadores de Emelec. En el arranque del partido, Barcelona llegó al área en un par de jugadas de peligro por intermedio de Bayron Castillo y de Manuel Martínez. Sin embargo, en el minuto 13, en un descuido de la defensa amarilla, Facundo Barcelona notó el primer gol del encuentro para Emelec, que a partir de ahí se adueñaba del partido. Al minuto 34 de pelota parada tras el cobro de Damián Díaz en el córner, lo aprovecha Jonathan Alves y de un zapatazo pudo el empate para Barcelona. En la segunda parte del cotejo, Emelec intentaba presionar mientras Barcelona se defendía y salía al contragolpe. En el minuto 80 llegaría la opción de ventaja para Emelec, tras la falta en el área de Rivero sobre Romario Caicedo, que fue determinada como penal y que además tuvo que ser revisada por el VAR. Facundo Barceló pidió el cobro, pero falló el tiro penal. Finalmente, el partido terminó en empate 1x1 en el Capuel y con este resultado la tabla de posiciones queda ajustada con Emelec de líder con 22 puntos más 11, pero con más goles a favor. Barcelona es el segundo, Guayaquil City es el tercero con 22 más 9 y Liga de Quito se queda en la cuarta posición con 20 puntos más 13. Hace unos días, les informamos que el Guayaquil City también pidió el sistema del VAR para el partido contra Barcelona en el Estadio Monumental. Y en declaraciones para Radio Diblu, el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, manifestó que ve difícil que haya VAR en ese encuentro. Se pidió el VAR para el partido contra Guayaquil City y Barcelona, pero creo que no va a poder estar, porque los árbitros que manejan el VAR en Ecuador están convocados para torneo internacional, manifestó Loor. La segunda categoría del fútbol ecuatoriano se encuentra en las instancias de semifinales y los cuatro equipos que pelean por ascender a la Serie B son Guayaquil Sport, Alianza, Cumbaya y Ampetra. En la ida, Ampetra ganó 1x0 a Guayaquil Sport, mientras que Cumbaya y Alianza empataron 1x1. El sábado 15 de diciembre se jugarán los partidos de vuelta y según el periodista Reinaldo Romero, uno de estos cuatro equipos del que no reveló el nombre habría pedido el uso del VAR para el compromiso de vuelta de la semifinal. Recordar que Otavalo será la sede única de la final de la segunda categoría el sábado 19 de diciembre. Hace una semana salió el rumor de que Gabriel Achillier estaría en la mira de la Alianza Lima de Perú, y hoy se pudo conocer que el defensa ecuatoriano ya se encuentra en tierras peruanas, ya que su arribo estaba previsto para esta fecha. Sin embargo, medios peruanos indican que quienes acordaron con Achillier ya no forman parte del club, por lo que la directiva deberá tomar la decisión si Achillier se queda o no. Recordemos que la Alianza Lima descendó a la segunda división del fútbol peruano, y por temas de costo del jugador, la directiva ve difícil que Achillier forme parte del equipo que busca ascender a la primera categoría. En las próximas horas, el club espera resolver el tema con el defensa ecuatoriano. Angelito Mena jugará la final del torneo Guardianes de México. Por la vuelta de las semifinales, el club León superó 1 por 0 a Chivas de Guadalajara, con una destacada participación del atacante ecuatoriano, que asistió en el gol de Joel Campo para la victoria de León con un global de 2 por 1, clasificando la final del torneo mexicano. En Brasil, Robert Arboleda fue titular en el Sao Pablo, y jugó los 90 minutos en el triunfo de su equipo 1 por 0 ante el Espor Recife. Con estos 3 puntos, el Sao Pablo sigue en lo más alto de la tabla de posiciones con 47 unidades. En Brasil, el Atlético Mineiro empató 2 por 2 frente al Internacional en el Estadio Mineirao por la jornada 24 del Brasileirao. El ecuatoriano Alan Franco comenzó en el banco de suplentes e ingresó a la cancha al minuto 70 del partido. Por la fecha 11 de la Liga Turca, el Fenerbahçe visitó al Denil Espor. 2 por 0 fue el resultado a favor del equipo del ecuatoriano Echner Valencia, quien volvió a ser tomado en cuenta en su equipo luego de dar negativo en la prueba PCR. Valencia inició en la banca de suplentes e ingresó al minuto 81 cuando el Fenerbahçe ya estaba arriba en el marcador. El equipo de Valencia con este resultado se ubica tercero en la tabla de posiciones con 23 puntos. Por la fecha 12 de la Liga Española, Villarreal empató de local 5 goles frente al Elche. El lateral ecuatoriano peruista Stupiñán saltó de titular y jugó todo el compromiso. En Francia, por la fecha 13 de la Ligue 1, el Dijon Fútbol Club, equipo en el que milita el ecuatoriano Aníbal Chalá, empató 0 por 0 ante el Saint-Tien y Chalá fue convocado para este cotejo pero no pudo sumar minutos. En actividad de la Liga Pro, en el Estadio Olímpico Atahualpa, Independiente del Valle derrotó 2 por 0 al Nacional. Torres y Ortiz anotaron los goles. Independiente busca escalar posiciones para meterse en un torneo internacional, mientras que los puros criollos con esta derrota son penúltimos en la tabla acumulada y peligran con el descenso. Más tarde, el Guayaquil City recibió a Liga de Porto Viejo en el Estadio Chucho Benítez. 3 por 1 fue resultado a favor de los ciudadanos y con este resultado continúan en los primeros puestos en busca de llegar a la final. La entrenadora de la tri femenina, Emily Lima, estará presente en la semifinal de ida entre Liga de Quito y el Nacional por la Superliga Femenina este lunes a las 12 horas en Casa Blanca. Por otro lado, la estadounidense Alex Morgan marcó su primer gol con la camiseta del Tottenham en la victoria 3 por 1 ante el Brighton por la jornada 8 de la FA Women's Super League. El tanto fue de tiro penal y lo dedicó a su pequeña hija. El PSG anunció la rescisión del contrato del futbolista Yasser Rodríguez que finalizaba en junio del 2021. El español tan solo disputó 20 minutos en la actual temporada con el cuadro parisino. Kylian Mbappé marcó su gol número 100 con el Paris Saint-Germain en la victoria contra el Montpellier. El francés necesitó 137 partidos para llegar a esta marca. Volvió a lesionarse Dembélé. El fútbol club Barcelona informó que el atacante francés sufrió una enlongación a los isquiotibiales del muslo derecho y se perderá el partido de Champions League ante la Juventus. Dembélé asuma su novena lesión desde que llegó al cuadro catalán. ¡Suscríbete al canal!